Y agarrando viajes con la sonora de la vita y la morocha, pues va Dicen que mi notito pero es un robo, es mi carrito, es un último modelo Es si tan agonito no me quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Es el carrito en mi vida, te nunca he tenido fea, cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yuta, no me digas, el viejo tan afortunado El viejo del sombrerón, ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón, para conseguir mujeres El viejo del sombrerón, será que tiene secreto El viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrerón, hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Es una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su perrito Cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toque el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toque el pito Esa cara lo ratico que pasa el viejito y me toque el pito Esa cara lo ratico que pasa el viejito y me toque el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el pito Me toca el pito Ya me tiene bañada con el pito Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su perrito Cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toque el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toque el pito Esa cara lo ratico que pasa el viejito y me toque el pito Esa cara lo ratico que pasa el viejito y me toque el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el pito Con el pito Con el pito Me toca el pito Ya me tiene bañada con 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 el pito